Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título de hoy, les voy a estar mostrando dos suscripciones y de estas dos señores voy a cancelar una. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, en el día de hoy yo les voy a mostrar lo que son estas dos suscripciones. Por un lado tenemos la Bobsy Charm y por otro lado tenemos la Allure. La Allure es la del mes de julio. Ustedes saben que esto es una suscripción que tarda muchísimo. Entonces, bueno, como pueden ver, hoy lo voy a hacer diferente. No solamente les voy a mostrar lo que me viene en cada una de las cajitas, sino que me voy a poner unos cuantos, sino que también me voy a poner o voy a usar productos de los que tengo aquí en la cajita de suscripción. Entonces, vamos a empezar y voy a empezar con la cajita de Allure. En el mes pasado, Allure tuvo, digamos que una colaboración con la marca de Huda Beauty. Por ende, vienen productos de la línea. Y vamos a empezar con uno de esos y son estas pestañas postizas, como pueden ver allí. Estas son las Samantha y son las número 7. Estas pestañas realmente me parecen bastante atractivas. La verdad es que las veo como muy tupidas. Y me gustan, señores, porque esta gente de Huda Beauty te manda las pestañas, pero ellas vienen como en este case, que es bastante complicado sacarlas, pero no son pestañas que tú, como otras que yo he tenido, que tú ya al despegarlas vienen en un paquete. Entonces, como que después que te las usas no tienes dónde ponerlas. Bueno, esta está un poco complicada para sacarlas, pero bueno, miren, te viene allí. O sea, usted termina de usar su pestaña, las limpia y vuelve y las pone allí. La verdad es que me gusta, se me está cayendo todo. Bueno, déjenme poner esto aquí. Bueno, lo siguiente que sale de la cajita de Allure es esta mascarilla. Esto es una mascarilla de 24 kilates de oro. Es una mascarilla de hidrogel. Es de la línea de, o de la marca de Tony Moly, como pueden ver allí. A mí estas mascarillas me gustan. Me gustan bastante y la verdad es que se ve, o es bastante grande. Esta no la voy a usar por ahora, porque realmente ya en el rostro lo tengo bastante hidratado y tengo bastantes cosas, entonces no me voy a estar aplicando la mascarilla. Se la vamos a estar dejando por allí. También, de la línea o de la marca de Huda Beauty, viene este labial y les enseño. Miren qué bonito es. Estas son las cajas características de Huda Beauty. Miren allí. Es como un naranja. Sí, es un naranja potente. De esos naranjas rojizos. Uy, qué bonito es, ¿verdad? Sí, qué bonito, qué bonito es. Bueno, y lo siguiente que me trae en la cajita es esta mini talla del primer del Hanover X de Too Faced. A ver si la cámara lo capta. Déjenme bajarle un poco a la intensidad. Ya empezamos. Allí lo pueden ver entonces el Hanover X de Too Faced. Y ya, señores. ¿Esto fue todo? Sí, esto fue todo. Esto viene siempre en estas bolsitas, pero estas bolsitas ustedes saben que yo no las uso. Así que eso fue todo lo que vino en la Lour. Y la verdad es que me gusta. Bueno, entonces ahora vamos a ver qué nos trajo la Boxy Charm. No les dije. Ay, casi se me cae. La Lour es una suscripción mensual de 15 dólares. La primera vez, o digamos que el primer mes, te cobran 10 dólares, pero ya de adelante te cobran 15 dólares todos los meses. Esta suscripción, digamos que te trae lo mejor de cada marca o de cada producto que esté en el mercado. Ellos lo testean, lo prueban y ellos consideran que es bueno o que es malo. Bueno, el malo no te lo mandan, te mandan todo lo que es bueno. Y la verdad es que está bastante bien para probar muchas cosas. Y aquí tenemos lo que es Boxy Charm. Boxy Charm es una suscripción mensual también de 21 dólares que te envían todos los meses de 5 a 6 productos en su tamaño venta. Y cada 3 meses tiene lo que es la Boxy Lux. En la cajita de información les voy a dejar el link directo de ambas cajitas por si desean suscribirse por el mismo. Bueno, vamos a ver. Entonces, en este mes, bueno, aquí tienen el folleto. Dice Totality. Totality. En Buste Totality es lo que dice. Y aquí atrás viene con la explicación y el precio de cada uno de los productos de este mes. Vamos a empezar sacando por aquí este polvo de beca. Este polvo de beca es famoso. O sea, yo escucho que todo el mundo habla de este polvo. Este es el Hydra Mix Refresh Powder. Y todo el mundo dice que este es un polvo que cuando te lo aplicas en el rostro, tú sientes que tienes el rostro como húmedo, como que te lo refresca. Eso lo vamos a estar averiguando porque obviamente hoy no los vamos a estar aplicando. Mírenlo allí. Allí está. Ya los vamos a estar poniendo a prueba. También en esta cajita nos viene lo que es esta máscara de pestañas que es la Big Ego. Esta es de la marca de Tarte Cosmetics. Y me encanta el color. Me encanta el color del pacallín. Esto es fucsia, fucsia, fucsia. Me gusta muchísimo. Bueno, también la vamos a estar poniendo a prueba. Ay, señor, ya no estoy diciendo los precios porque yo voy rapidísimo. Hace calor. Hace calor, hace calor. Bueno, el precio del polvo de beca es de $39 dólares y el precio de la máscara de pestañas es de $23. Yo estaba viendo otro precio. Estaba viendo $42. Si no puede ser que esta máscara de pestañas cueste tanto. Bueno, lo siguiente que vemos por aquí. Esto es de la marca Wonder Beauty. Esto es un aceite iluminador. Mírenlo allí. La verdad es que yo quería probar este producto. Esto es un aceite iluminador que te va a hidratar instantáneamente tu piel. Y obviamente te va a ayudar con lo que es la textura de tu piel. Y te la va... O sea, tu piel se va a sentir como muchísimo más ligera. Y obviamente también, mi amor, te va a dar glow y fabulosidad. El precio de este producto es de $42 dólares. $42 dólares esto. Pero bueno. Ya lo vamos a estar poniendo a prueba. Lo siguiente que vemos por aquí. Esto es de la marca de Pure. Esta... Ah, esto es de la colaboración que hizo Pure Cosmetics con Barbie. Esto es el... Esto es una máscara peel off. Y yo vi que esta máscara se la puso... Bueno, creo que es esta, ¿eh? Porque fue una colección de Barbie. Bueno, Rosy McMichael. Si a la hora de la edición busco, voy a buscar realmente. Y lo voy a poner por aquí si es o no es. Y esto le hizo daño. O sea, es que le quemó la cara literalmente. Yo no sé si son los componentes o qué. Bueno, supongo que los componentes, ¿no? Pero... Bueno. Vamos a dejarlo ahí. No vamos a abrirlo. No vamos a inventar, mi amor. Porque la cara la tengo ahora mismo muy bien y no quiero inventar. Bueno, el precio de este producto es de $26 dólares. Dicen que esto es una colaboración en el 60 aniversario de Barbie. Y obviamente que es una máscara que tiene vitamina B, green tea o té verde, ginseng. Y bueno, habrá que probarla. Pero eso no es en el día de hoy. Eso no va a ser en el día de hoy. Y ya, señores, para finalizar, otras pestañas postizas. Señores, yo, como han visto en muchos videos, últimamente estoy usando pestañas postizas. De hecho, en el último video todo el mundo me dijo, wow, qué máscara, que no sé qué. No, las pestañas postizas, pero bueno. Y estoy estudiando un poquito más el arte de ponerse las pestañas postizas para luego traerles un video. Porque yo sé que, por ejemplo, Carola está esperando ese video, pero todavía no me siento preparada. Porque me las pego, pero las puntitas, eso es otro tema, eso es otro asunto. Eso es complicado, que se quede ahí fijo. Bueno, total, que la marca de Lasholic, o estas se llamarán Lasholic. ¿Cómo se llamarán? Déjenme ver la marca de esto. Bueno, sí, la marca se llama Lasholic. Y las pestañas postizas son Instaglam. Así se llaman las pestañas. Y el precio de estas son de, es de 14, oh, estas me gustan. Es de 14 dólares. Mírenlas ahí, qué bonitas y qué sencillas. Estas me gustan, digamos que son menos dramáticas que estas. Aunque estas están bastante chulas. Bueno, en fin. Total, que en el día de hoy nos vamos a estar maquillando. Obviamente yo me voy a poner los productos que no tengo en estas dos suscripciones. Pues me los voy a poner de aquí, de los míos. Ahora, por supuesto, vamos a estar sellando todo nuestro rostro con el polvo de Becca. Como ya les dije, este es el Hydra Mix. Y yo tengo la tonalidad. ¿Qué tonalidad tendré? Bueno, la verdad es que yo no le veo aquí tonalidad por ningún lado. Y bueno, como pueden ver, aquí dice, como, manténme cerrado para mantenerme fresco. Y eso es lo que vamos a hacer. Pero bueno, déjenme enseñarles. Ok, aquí tiene, como pueden ver, una tapita. Y aquí viene lo que es el adhesivo o la pegatina. Que, oh, es que tiene una... Ah, ya miren. Tiene, déjenme verle. ¿Pueden ver esa rejita allí? Oh. Señores, esto es como ponerse agua en el rostro. O sea, literal, lo que les estoy diciendo. O sea, es que me aplico el polvo y siento como si me estuviera mojando el rostro con la brocha. O sea, es literal. Es como si la brocha estuviera mojada. ¡Wow! Oh, por eso es que dicen que refresca el rostro. Pero yo siento como que me estuviera arrastrando la base. Bueno, y lo siguiente que me voy a aplicar va a ser esta máscara de pestañas. Pero sé que la voy a tener que seguir probando. Porque como me quiero poner pestañas postizas, sé que no me la voy a aplicar como si me quedara ya así, sin pestañas postizas. Entonces, bueno, miren el bupillón. El bupillón es igualito al de la Better Than Sex de Too Faced. Así que vamos a ver qué tal nos deja esto las pestañitas. Miren, nada más me puse más tres pestañas en este ojo porque quiero que vean la diferencia. Abre un poco las pestañas, las separa, mantiene su curva, pero tampoco me parece una cosa como súper guapa. Pero bueno, no está nada mal. Entonces ahora me voy a aplicar más las pestañas postizas. Solamente quería mostrarle la máscara en un solo ojo. Y bueno, tengo estas dos, como pueden ver. Y creo que me voy a ir por la más sencilla porque esta es como muy dramática. Y ustedes saben que a mí me gustan las cositas sencillas. Así que esta es la que nos vamos a poner. Bueno, yo no sé, quizás en la cámara no se ven tan grandes. Pero es que yo me las veo grandísimas. De verdad que para un maquillaje dramático, creo que están bastante bien. Que para el día a día me parece que no. Que son como muy, muy dramáticas. Y ya para finalizar, el último producto que me voy a poner que viene en la cajita va a ser este labial. Y como les dije, este es el Alluring de Huda Beauty. Y es de los que son en acabado mate. Bueno, y este es el resultado final, señores. Tengo que decirles que, bueno, me gusta. Vamos a hablar de cada uno de los productos que he usado. En primer lugar, el aceite iluminador este de Wonder Beauty. Esto para mí no es un aceite. Me gusta porque es bastante fresco, es bastante ligero. Pero esto de aceite no tiene nada. Así que los del oil, eso pásenlo. Pero como un primer hidratante, me gusta. De verdad que está bastante bien. Y más en estos días que hace bastante calor. La cosa está, mi amor, que uno sale corriendo. Pues si te vas a maquillar, un producto como ese está bastante bien. Lo siguiente que me puse fueron los polvos. Tengo que decirles que la sensación es bastante rara, pero se va bastante rápido. Me gusta la sensación. Pero voy a acercar porque quiero... Porque quiero que vean algo. Déjenme poner esto un poco más claro. Para ver si se puede ver que aquí en el área de la boca, alrededor de la boca, es como que el polvo ha hecho como una pequeña o ligera pasta con la base. La base, sé que la base a mí me funciona y me funciona bastante bien. Por lo general no me hace lo que se ve ahora. Y yo no sé si se puede ver como pequeños bugrumitos. Y que me ha movido la base en diferentes zonas, aparte de que estoy sudando. También aquí en la nariz, no sé si se puede ver. Me ha movido un poco la base y por aquí. No me gusta. Aquí también en la frente, a ver si se puede ver. No me gusta como se ve el acabado que me da estos polvos con esta base. Por lo menos con esta no. Tendré que probar con otras bases. Y el siguiente producto que probé fueron las pestañas postizas. Las pestañas, ellas me gustan. Lo que pasa es que como para el día a día me parece que es too much. El labial, a mí me gusta la fórmula de Huda Ville. Me gusta. Y el color, me encanta. Este color, a mí, yo creo que me queda bien. Incluso creo que este tipo de tonalidades me quedan muchísimo mejor que los rojos. Así que no tengo nada malo que decir de este labial. Lo único, señores, que tengo que decir es el polvo. Pero como se trabajó con esta base. Ese es el único detalle que no me gusta. Bueno, el resto de productos que tengo aquí, lo iré probando y les... Exacto. Y les iré contando ya sea por Instagram o por aquí mismo. Una vez llegados al final del video, déjenme agarrar aquí. Y tengo que decirles o confesarles que la suscripción que se va es lamentablemente la suscripción de Allure. De hecho, la cajita del mes de septiembre pedí ya que no me la enviaran más. Porque ya, aunque es una muy buena suscripción y realmente ahí te mandan unos productos que son bastante buenos y que están ahora mismo en el mercado. Yo creo que ya con esa suscripción, por ahora, estoy bien. Entonces me voy a quedar con lo que es Boxy Charm y con lo que es la cajita de... Bueno, la cajita no. La suscripción de Morphe. ¿Por qué? Porque a mí me encantan las brochas. Aunque ustedes vean que tengo bastantes brochas. Sé que todavía me falta una que otra. Y también, aunque las que no use, les puedo sacar provecho dándose a alguna de ustedes en cualquiera de los sorteos que sigamos haciendo aquí en el canal. Así que, lamentablemente, la suscripción de Allure por ahora nos dice bye bye. Así que nada, hasta aquí el video de hoy. Cuéntame qué te pareció. Dime si te gustó, si no te gustó. Cuéntame cuál de estos productos es tu favorito. Cuéntame cuál te gustó. Ay, señores, pues yo me voy a despedir. Yo no he hablado de la máscara, mi amor. La máscara de pestañas me gusta para el día a día. No me parece que sea fabulosa, como hacen la publicidad de ella, de Big Ego. Me parece que está bien para el día a día. Pero no me parece que sea una máscara de apague y vámonos y mi amor y la mejor máscara del mundo. Sinceramente, no. Pero para el día a día está bastante bien. Bueno, como ya les dije hasta aquí el video de hoy. Cuéntame qué te pareció. Dime si te gustó esta dinámica de probarme los productos. Lo que pasa es que yo no hago mucho esta... Bueno, mucho no. Nunca la había hecho. Porque es verdad que los productos que no me voy a poner los agarro para los sorteos. Entonces, bueno, esta vez sí me gustaron todos los productos o sí quería usar todos estos productos. Pero muchas veces paletas de sombra no las quiero usar para guardarlas para los sorteos. Es que ya más paletas de sombra como que es demasiado. Por eso es que no lo hago. Pero cuéntenme si les gustó. Manetas arriba si les gustó este video. Y recuerden también, señores, compartir este video. ¿Para qué? Para que si nuestra familia siga creciendo. Y yo como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está ahí abajo, usted le da clic y se suscribe. También al lado está una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.